Estamos un poco ansiosos por la vuelta, se está haciendo cada vez más duro el tema de no poder entrenar, perder por ahí el contacto diario que teníamos con los jugadores, más aún que nosotros por ahí somos un cuerpo técnico nuevo en la institución, entonces bueno, recién estábamos entablando las primeras relaciones con los jugadores, entramos un poquito más en la intimidad de ellos, conocerlos, ellos conocernos a nosotros, no tanto en lo futbolístico sino en lo personal para saber por ahí abordar algunas situaciones que se puedan ir presentando y bueno, lamentablemente hicimos la pretemporada que había sido muy buena y bueno, luego de todo este tiempo si bien le fuimos pasando los trabajos a los chicos para que lo vayan haciendo, entendemos que no es fácil sin por ahí un objetivo claro, sobre todo en cuanto a fecha, de cuando vamos a poder volver aunque sea a entrenar, yo creo que se les hace muy difícil y si bien no les exigimos que el entrenamiento sea todos los días de la semana, bueno, ellos tienen los trabajos que le ha pasado el profe, que por lo menos tres veces por semana lo tienen que hacer como para poder mantenerse y el día que podamos volver no les cueste tanto. Te reitero, lo de la pretemporada, se ha perdido todo ese trabajo, vamos a necesitar un tiempo por ahí prolongado como para volver a estar como necesitamos para afrontar un torneo tan competitivo como es la Liga Esperancina. Exacto, las primeras semanas se hacía mucho hincapié en el entrenamiento desde casa también porque bueno, estábamos todos esperando que quizás iba a ser mucho más corto el tiempo de cuarentena, después cuesta también encontrar motivación y también me imagino que para ustedes es difícil porque bueno, ustedes están aquí en San Carlos, muchos de los chicos son de Gessler, de Galvez, de López, es muy complicado también, ese contacto diario no lo tienen. Exactamente, como te decía antes, por ahí el trato con el jugador y nosotros más siendo nuevos, que nos estamos empezando a conocer, bueno, lo hemos perdido, si bien, a ver, no vamos a tener que arrancar de cero, pero bueno, la continuidad en el contacto con el jugador siempre es muy importante para aprender a conocerlo y ver cómo reacciona ante diferentes circunstancias, que eso, bueno, al cuerpo técnico son elementos que nos ayudan muchísimo a la hora de tomar decisiones o diagramar trabajos, así que bueno, sí, las primeras semanas fue un poco más fácil tratar de mantenerlos concentrados y convencidos por el hecho de que no se sabía cómo iba a suceder todo esto y bueno, tratando de que los chicos apelaran a la conciencia de ellos como para que sigan los entrenamientos, todos pensamos que quizás esto iba a volver un poco más rápido, se está haciendo muy, muy largo y bueno, por eso por ahí le fuimos variando los entrenamientos y la cantidad de días, achicarlas un poco como para que ellos también no sea una carga o un peso tener que realizar el entrenamiento sin un objetivo, claro. Por supuesto que bueno, AFA tendrá sus razones, pero cuesta también entender de que muchos deportes ya hayan vuelto a entrenar con todas las restricciones del caso, lógicamente, y que el fútbol todavía no se pueda mover, sobre todo porque por lo menos acá en Santa Fe, hace un mes atrás, las condiciones estaban dadas, ahora por ahí hay un poco más de casos de coronavirus, pero las condiciones estaban dadas, como por lo menos empezar a hacer algo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nosotros en el mes de junio, allá por el 10, bueno, habíamos conseguido la autorización por parte de la comuna local de López, el club había presentado a través del coordinador el protocolo para los entrenamientos, ya habíamos armado los grupos, la comuna lo había presentado al gobierno provincial, se lo habían autorizado y bueno, justo cuando íbamos a arrancar llegó la notificación de la Federación Santa Fecina a través del Consejo Federal, que bueno, se prohibían los entrenamientos, justo ese día nosotros nos habíamos llegado hasta López para arrancar con la práctica y bueno, justo 19.30 llegó esa notificación y bueno, no pudimos entrenar, nos tuvimos que volver y bueno, a seguir esperando. Y con respecto a los otros deportes, sí, por ahí yo creo que en la parte física, sin hacer fútbol propiamente dicho, que no haya contacto, yo creo que se podría entrenar, pero bueno, nosotros no somos especialistas en ese sentido y bueno, lamentablemente tenemos que acatar las órdenes del Ministerio de Salud de la Nación y bueno, de AFA también, que por el momento prohíbe la práctica. Vos, yo, ¿cómo ves la situación a futuro? Parecería que AFA a principios de agosto quizás empiece a habilitar el fútbol, por lo menos en los clubes allá de Buenos Aires, los clubes de la Superliga, de la Liga Profesional. Seguramente también en ese mes empiecen a poquito, si es que la situación está controlada, los entrenamientos acá en la provincia de Santa Fe también. ¿Cómo ves la situación a futuro? Digo, ¿crees que se va a poder disputar una competencia? ¿Crees que se va a necesitar mucho tiempo como para realizar una nueva pretemporada? A ver, yo entiendo que AFA debe querer asegurarse como para que arranquen todos. Si nos cortaron a todos, todas las divisionales del fútbol argentino, entiendo que cuando vuelvan, van a volver todos. Tenía entendido que por ahí esta semana estaba planificada una reunión entre el Ministerio de Salud y AFA para ya definir la fecha probable del retorno de entrenamiento, que todo el mundo hablaba de los primeros días de agosto. Y bueno, se pospuso para la semana que viene, así que bueno, seguramente debe haber cosas que no están claras o que por ahí tienen que definir, sobre todo en una semana donde por ahí los contagios aumentaron. Entonces, bueno, yo supongo que por ahí debe venir un poquito el tema de que se ha pospuesto la reunión. Hay que ser pacientes y esperar que la situación se mejore para poder entrenar. Me decías fuera del aire que realmente han tenido una buena pretemporada. ¿Tenían las expectativas muy altas también para el inicio de lo que iba a ser este 2020? Sí, como te digo, habíamos hecho una muy buena pretemporada, faltaban los últimos detalles. El equipo estaba medianamente entendiendo el mensaje que nosotros queríamos. Faltaban pulir cositas, pero bueno, eso nos lo iba a dar los partidos. Pero bueno, ya de nada sirve pensar en lo que fue. Y bueno, ahora tenemos que tener la cabeza y tratar de estar lo más compenetrado posible en lo que va a ser la vuelta y cómo planificarla para que no se sienta tanto este parate. Y bueno, esperar que la liga pueda organizar un torneo donde por ahí le garanticen a todos los clubes partidos como para que los jugadores puedan disputar, si bien no la cantidad de partidos de un año entero, una buena cantidad como para que se justifique hacer un torneo, no sé si de acá a fin de año o a enero o febrero. Sí, un desafío interesante el hecho de tener que planificar con los tiempos que por ahí van a ser muy breves para vos y para todo tu cuerpo técnico. Sí, esa por ahí es la mayor inquietud que tenemos. El tiempo con el que, en el caso de que se vuelva a entrenar y que ya se disponga el formato del torneo, el tiempo de preparación que vamos a tener precisamente para ese torneo. Bueno, no es algo simple, no es algo habitual que el jugador esté 4 o 5 meses parado, entonces va a ser un lindo trabajo, un lindo rompecabezas que vamos a tener como para que los jugadores puedan estar lo mejor posible para el arranque del torneo. Bueno, confiamos un montón en el preparador físico que tenemos, que basta experiencia, basta trayectoria, recontra aprobado, así que bueno, confiamos mucho en el trabajo de él y vamos a tratar de ayudarlo en todo lo que necesite, sobre todo para ponerlos a punto físicamente a los jugadores. Exactamente, Oyo. Bueno, muchas gracias y esperemos que la próxima nota sea dentro de la cancha y que sea dentro de poco. Bueno, Valentín, gracias a vos por la nota y bueno, sí, también, esperar que lo más pronto posible pueda volver el fútbol y reencontrarnos en una cancha.